Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Bruno Torres a Capuch y DJ Mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como aderal Contigo me sube el overal Te toco y hasta el mundo deja de ir Y ahora a nosotros ni la muerte nos vamos a pagar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía desde la high Dile que tú eres mía desde la high Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah, brrr Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú me encantas más que el chocolate Has pasado, todo está normal Pero contigo está normal Sin ti me siento mal